La idea es que el Consejo salga de su lugar natural, que es La Plata, para ir a todos los departamentos judiciales a los 20 a lo largo de este programa, que una vez que termina empezará de nuevo. La idea es que el Consejo se traslade con toda la estructura, con los consejeros que lo puedan hacer, y de esta forma intercambiar, conocernos, volver a vernos después de la pandemia, y tener de primera mano las necesidades de cada uno de los departamentos judiciales. Una de las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura es la selección de los aspirantes a cubrir cargos de magistrados, y representantes del Ministerio Público, son 11 las vacantes que tiene este departamento, uno de los más chicos de la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera lesiona a la Administración de Justicia la falta de definiciones. Sí, cuando hay una vacante, se lo explico a la gente que no es abogada, es un problema, es un problema institucional, pero además es un problema para la comunidad. Porque los jueces se tienen, y los fiscales y los defensores, tienen que hacer su trabajo en su lugar de trabajo, pero se tienen que ocupar de otros lugares. Y todos sabemos que cuando uno se ocupa de más de una cosa, esto obviamente resiente el funcionamiento, no solamente del lugar natural del juez, del fiscal o defensor, sino el del otro también. Es decir, es un problema grave y en definitiva repercute sobre la comunidad. ¿Se va a resolver en algún plazo perentorio parte de estas vacantes que existen en Necochique? Creo que son más de 600 en la provincia. Sí, nosotros tenemos, hay como dos sectores o dos universos. Las vacantes que están en el Consejo, que creemos que a partir de junio vamos a empezar a tomar los exámenes, y las que están en el Poder Ejecutivo, que ya están las ternas designadas por el Consejo, y que esperan una definición del Senado. En este marco de la descentralización, en cuanto a que los exámenes se puedan tomar de manera remota en cada departamento judicial, ¿va a acortar, va a acelerar los plazos? Sí, sí, el Consejo trabajó sobre ese aspecto, pero no solamente con ese aspecto de ir a tomar exámenes a los departamentos judiciales, sino además eliminamos la presencialidad para presentar todas las documentaciones, antecedentes y demás. Eso se llena ahora una planilla virtual, y logramos por unanimidad que el Senado y los diputados transformen ley, la suspensión del examen oral. Entonces, un proceso que tenía cuatro etapas, hoy tiene solamente dos. Entonces eso, por supuesto, va a agilizar el trámite. ¿Tiene algún grado de conocimiento con la necesidad de contar con un edificio propio del Departamento Judicial Necochea, algo que ya se ha convertido en un tema estructural? Sí, sí, es un problema de muchos departamentos judiciales. Nosotros, esto requiere de una inversión, pero además requiere de una decisión. Nosotros tenemos en la provincia centenares de inmuebles alquilados, y aquí hay casi 20, y con un edificio solo, digamos, bien construido y muy funcional, podríamos evitar ese gasto, parece que solamente podría ser beneficioso. Aun cuando se han cedido tierras con ese fin. Sí, 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 aquí en Necochea, están ahí enfrente de la terminal, así que es un lugar bárbaro donde se podría hacer un buen polo judicial.